¿Cómo se preparan para presentar este premio? ¿Es su primera vez en billboards? ¿Cómo se sienten? Pues mira, sí es la primera vez, estamos muy emocionados porque formamos parte del elenco de Juegos de Mentiras, que es parte de la Casa Telemundo y es nuestra primera aparición a cuadro formal, juntos. Sí, lo que suena bien es que es nuestra primera vez en algo a estas alturas, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo nos preparamos? Bueno, pues tenemos a nuestra manager, Alejandra Palomera, que a través de ella hay que ver a la diseñadora, Denise Del Pino, porque es todo un acontecimiento y es muy importante la imagen que llevas y es probarte los vestuarios, hay que ir a varias pruebas y prepararse a estudiar, hoy mismo es un pre-ensayo, entonces son premios que atrás, el backstage es muy impresionante. Yo lo comento para que la gente lo sepa, porque no es nada más el escenario, son días de anticipación. Este, por mi parte, nosotros estamos ahora grabando una novela que se llama Juego de Mentiras, entonces entre los llamados para trabajar en la novela y esto ahora de los billboards, pues nos ha tocado estarnos cruzando y atender esas necesidades que dijo Cintia, las medidas, las pruebas y todo eso para poder hacer una buena presentación. Aunque esta ya sé cómo se viste, que es muy elegante, yo me mandé, me hicieron un buen smoking, como debe ser para una noche como esta, ¿no? ¿Qué tipo de música o qué artista creen que les gustaría su personaje de Juego de Mentiras? Ay, Renata, yo creo que ella no sería muy latina porque es muy amargada. Mi personaje es una villana, es una señora dueña de una aerolínea y si escuchara música latina lo haría como muy escondida, si escucharía música, ay, pues como Jenny Rivera, porque está ardida con su marido, entonces seguramente escucharía, y basta ya, ¿no? Yo sería mucho de José José, es un cantante que aparte de nuestra amistad, ya sabemos la voz que tenía, ya era llamado el príncipe de la canción, y vaya esto como homenaje a ese gran, gran cantante que fue José para todos nosotros los latinos, ¿no? Ahora, si fuéramos contemporáneos hoy en día, pues yo soy muy fan de Karol G. Karol G, chida. Me encanta Karol G, ya sé que tiene muchas nominaciones, voy contigo, ya vas a tener el pelo azul otra vez, te lo prometo, me encantaba cómo se veía. Gracias por ver el video.